¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Lagartos? No, sí, no. A ver. No, no son lagartos. Me saco el fusil por si acaso. A ver. Estos sí son lagartos, ¿eh? Vamos, que empieza bien el capítulo, ¿eh, chavales? Empieza con la acción de la buena. A ver. Ah, pues sí, son lagartos, macho. Ah, aquí no me coges. ¿Y yo te puedo disparar? Sí, mira. Tres ahí, nada más y nada menos. Uno fuera. Fuera. ¿Ya? No, hay otro más. Aquí no me coges. Vaya truque he descubierto, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? Venga. Se calma la cosa. Se calma la música, se calma la cosa. Vale. A ver, que yo me he venido para acá. Sin saber si me tengo que venir para acá. Sube, sube. Aparta. Vale. A ver. Sube. Y de aquí, ¿qué? De ahí, saltamos ahí. Muy bien. Voy un poco a ciegas porque me he venido para acá porque había lío y ahora resulta que estoy aquí un poco a ciegas. Vale. Ahí no voy a ningún lado. A no ser que pueda subir. Eso es. Entonces sí. Ahora sí. Uf. Primera... ¿Eh? Primera toma cercana de los pechazos de nuestra amiga Lara Croft. Magníficos, por cierto, ¿eh? Venga, subamos. Eh... A ver. Hemos llegado aquí y ahí hay algo para coger. Venga, Lara. Saltemos. ¿Qué es esto que hemos cogido aquí? ¿Qué vamos a coger? Mejor dicho. ¿Qué es esto? Vale. Es un cristal con forma redonda, ¿vale? Y nos ha levantado una verja. Vale. O sea que doy por hecho que habrá algo que nos levante la otra verja también. No, 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 no. Estoy pusiendo. Bueno. Para los murciélagos, pistolitas. Vale. Me está diciendo que me puedo agarrar ahí. Ah. Ah, pero es para descender. Vale, vale. Vale, quieto. A ver, allí tenemos... ¿Eso es un tesoro? Eso es un tesoro, ¿verdad? Vale, vamos a ver. A ver, espera un momento. Me voy a agarrar por si acaso. No me quiero pegar un leñazo. A ver. ¿Y esto? ¿Con esto qué hago? A ver. Ah, que me vuelvo... Me puedo balancear para allá. Y ahí está el tesoro. Venga. Balanceate. No, pero espérate, espérate, espérate un momento. Sube un poco la rata. Eso es. A ver si llego ahí. Vale. Vale. Espérate, que ahí se puede llegar de alguna manera, seguro. Venga, sigue, sigue subiendo. Si se puede, si se puede. Vale. Vale. Bien. Patada. Patada, ¿vale? Vale. Y ahora... Ese tesoro lo quiero coger. No me lo quiero dejar. No, 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 no. A ver, te he dicho que lo cojas. No que te bajes. Eso es. Vale. Vale. Ese ruido... ¡Mierda! Lo tenemos aquí. Joder. Se ha caído el lagarto. Je, je, je. Se ha caído, se ha caído, pero está ahí abajo, ¿eh? Está vivo todavía. ¿Está vivo? No. Sí, sí, mírales. Sí, le veo que está rondando por ahí. Ahora ya no está vivo. Vale. Fuera el lagarto. Vale. Puedo subir allí para ir hasta ahí. Ahí, saltar hasta ahí. Y ahí llego hasta ahí. Vale. Pues venga, vamos a darle. No, está la música todavía, ¿eh? Yo creo que hay lagartos por ahí, ¿eh? Sí, está la música y hay lagartos por aquí. Mira lo que hay aquí. Botiquín. Vale. Y ahí puedo saltar allí, que hay algo. Un tesorito. Sí, señor. Vale. Pero esto no es el objetivo. El objetivo es ir... He bajado yo por ahí. Allí tiene que haber otro cristal. Vale. Pero desde aquí puedo llegar con un salto y agarrarme ahí. Bueno, lo voy a intentar. Creo que no, pero bueno. Vale. Pero bueno, no nos hemos quitado vida casi. La historia es... Puedo subir por aquí. Y ahora, ¿puedo saltar allá? Sí, bien. A ver. Mira, otro tesorito. Me los estoy encontrando, ¿eh? Por cierto, ¿cuántos hay en el nivel? Hay... 30 tesoros. Llevo 13. Y una reliquia. Vale. Aquí puedo bajar unos escalones, pero subo unos escalones, porque si no me puedo caer. Eh, eh, eh. Tengo que llegar allí. ¿Y cómo llego allí? ¿Es ahí la cuestión? A ver, subo un poco. Porque por ahí no hay para agarrarse, ¿no? Ahí tampoco puedo hacer... Puedo trepar. Mira, otro tesorito aquí también. Joder. Me lo llevo. A ver. Que me he dejado caer pensando que... ¡Uy, wow! Pensé que había suelo, tío. Me he dejado caer pensando que había suelo y no lo hay. A ver. Pues yo te lo he murcielado, tío. Vale. Ya. Vale. Ahora... Eh... Tengo que tirar hasta allí. Vale. Ahí tenemos un paso. Es que ahí no voy a llegar con un salto. Me voy a pegar un talegazo importante, ¿eh? Aquí me parece que no tengo salida. A no ser que pueda... Sí. Eso es. Por aquí. ¿Van a lagartos? A ver. Hay dos, ¿eh? Ah, mira. Cuidado. Abajo. ¡Mierda! Abajo, sinvergüenza. ¿Han caído los dos? Vale. ¿Sí? Vale. Vale. Es que ahí de un salto yo creo que no llego, ¿eh? No, no, no lo voy a intentar. Esto tiene que ser más para arriba. Por aquí. Creo que voy bien. Sube. Vale. Amigo, Lucas. Ahí me puedo agarrar. Sube, 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 sube. Sube. Vale. Coge el cristal. Esto se gira. Y me abre un botiquín que hay ahí. ¿Qué por cierto? Me echo uno. Vale. A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Anda, un tesorito. Un tesorito, pero ahí no llego de un salto, ¿qué no? Bueno, me agarro por si acaso. A ver. Investigo un poco. A ver, ¿puedo defender? Ahí hay suelo, parece, ¿no? Espera. Sube el arra. A ver. Hay suelo. Si salto para atrás, debería poder llegar, ¿no? Vale, me he quitado un poco de vida, pero llegué al suelo, que es lo que he querido. Y ahora puedo subir por aquí. ¿Para dónde? Ah, sí, para allá. Vale. Vale, aquí hay que hacer el típico salto de Prince of Persia a Ninja Gaiden. Ya lo hemos visto. Y llego al tesoro. Correcto. Estupendo. Vale. Ah, mire, me puedo seguir enganchando ahí para llegar hasta allí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque aquí en esta zona, prácticamente lo tenemos hecho todo. Porque lo que había que hacer es coger los dos espejitos esos, los dos cristales. Y ya los tenemos. No, ahí no te enganches. Engánchate ahí porque hemos visto en la cinemática que aquí había un botiquito. Y como tenemos que bajar, lo vamos a coger. Bien. Pues ahora ya con los dos espejos en nuestro inventario. No sé si saldrán en algún sitio por aquí en el inventario. No, esto nos dice el contenido de la mochila, armas, tesoros, mochila, a ver, mochila no. Nada, sale de los botiquines y demás. Ah, mira, gema adhesiva. Gema adhesiva. Vale, tenemos las dos. Ocho botiquines tenemos, eh. Dice, una gema magnífica, a tenor de su tamaño, es probable que se usase para adornar un objeto enorme. Esto hay que ponerle estatua adhesiva, porque además es la gema adhesiva, o sea que ya nos lo está diciendo. Vale, tenemos que bajar hacia abajo, hacia la escalera. Vale, ¿y cómo bajo yo ahora sin pegarme un talegazo? Porque claro, me he soltado y lo he hecho mal. A no ser que pueda saltar por aquí. A ver. Sí. Si me dejo caer ahí, me voy a pegar un viaje. Vamos a acercarnos un poquito. Eso es. Vale, mira, y además aquí hay un tesoro oculto. Que me lo he encontrado de chiripa. ¿Cuántos llevamos ya? Dieciséis. Dieciséis, ¿me ha contado este? Sí, dieciséis. Vale. Aquí ya puedo caer normal, que no te pasa nada, tranquila, Lara. Poca altura. Bueno, pues esta zona la tenemos ya. Aquí no hay enemigo ni nada. Vámonos a la escalera. Es esta de aquí. Lo tenemos todo ramplado, ¿no? No sé si a lo mejor ahí por la parte de abajo, que no he mirado. Es que está sonando la música. Eso es porque hay algún enemigo por ahí, ¿eh? Mira, por ejemplo, por aquí no he subido. A lo mejor hay aquí algún tesoro. ¿No? 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 No es culpa, si me gusta. Vale. Hay tesoro por aquí. Fuera. Fuera. Vale. Nada, ¿no? Vale. Podría subir por aquí, llegar hasta allí y llegar allí, pero no me vale de nada eso. Aquí no hay más tesoros. Y ya tengo lo que quería. Vale. Qué pesado, el bicho, macho. Venga, Lara. No sé nada. Vale. Pues vámonos a la escalera. Por donde hemos venido. Fuera. Y... Bueno, bueno. Buen sitio, ¿eh? Para explorar. Vámonos. Vale. La historia es... Espérate. Claro, esto está cerrado. Por aquí no se va. Ah, amigo Lucas, ya me estoy acordando lo que había que hacer. Claro, es que se ha abierto... En uno de los lados se ha abierto un pasaje que tenía dos verjas. Una, uno de los dos lados es un pasaje que tiene dos verjas. Vale. Lo que no sé es cuál de los dos. Vamos a mirar. Me parece que es... A ver si es aquel de allí. Es que de aquí no lo veo. Tengo que ganar algo de altura. Vale. Perfecto. Vamos por aquí. Esto ya lo hicimos antes. Os acordáis que pasamos por aquí. Voy a quitar la luz porque se vuelve loca a veces. Bien. Venga, muévete ahora. A ver. ¿A dónde quieres saltar? No creo que llegas, ¿no? Genial. Venga. A ver. ¿Qué lo hemos hecho mal? Ahí. Ahí no llego, vale. Vale. Ahora. Ahora sí. Vale. Ya tenemos altura, ¿no? Vale. Vamos a utilizar los prismáticos. Eso está bloqueado. Es... Entonces es en el otro lado. Es aquí. Vale. Tengo que meterme por ahí. ¿Me he agarrado? Sí. No. ¿Qué pirula me ha hecho, tío? Si estaba agarrado. No me hagas pirulas, ¿eh? No me hagas pirulas. Vale. Eso es. Vale. Y ahora que aquí, acordaros que al coger el... Al coger el segundo... Se abrió un pasaje. Esto es... Muy bien. Venga, demos la luz. Porque por donde hemos venido no podemos volver. Porque no hay forma de volver. Por aquí. Y le he dado que se agarre. Cuando he saltado... Si tú tienes el gancho agarrado y saltas, Puedes mantenerte agarrado. No sé por qué me ha hecho esa pirula ahí. Venga. Sin pirulas, ¿eh? Sin pirulas. Eso es. Vale. Ahora. Aquí. Sube. ¿Y ahora de aquí qué? Allí no puedo... Allí no puedo tirar. ¿Ahí sí? Sí. Vale. Aquí tenemos... Botiquín. Allí hay un tesoro. Y allí tiene pinta de que es por donde tenemos que continuar. Pero nosotros queremos tesoros. ¿A qué queremos tesoros? Vale. Quieta. No. Sube. Porque en ese lado no te quiero. Te quiero mirando para el otro lado. Eso es. Venga. Aquí hay que levantarse. Despacito, despacito, despacito. Cuidado. Vale. A ver. Vamos a hacer las cosas bien. Agárrate ahí. Despacito. Despacito, Lara, ¿eh? Uno no nos dé sustos. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Y aquí yo ya que... Ya llego de un salto. Perfecto. Bien. Y ahora aquí. ¿Dónde bajas? Ah, mira, puedes bajar por aquí. ¿Y dónde estoy? Ah, por donde he venido. Otra vez tengo que hacer esto, el saltito. Vale. Venga. Vamos a impulsarnos. Perfecto. Vale. Sube. Y aquí estábamos en el sitio donde estaba la salida por un lado y el tesoro. Y ya lo hemos cogido por otro. Así que, hacia la salida. Muévete un poquito y ahí te puedes balancear bien. Bien. ¿Ahora qué? A ver. Vamos a creer muy bien qué macho. Una pila. Perfecto. Vale. Ahora... Por aquí. ¿Se ha rugido? ¡Guau! Si antes lo digo. Abre la boca bien. Toma. Disparito. Habrá alguno más, ¿eh? ¿Tengo munición del fusil? Sí. ¿No? ¿Solo hay uno? Bien. Bien. Bueno. No me voy a molestar en romper las vasijas estas porque al final no hay nada. Vale. A ver. Ahí tenemos un sitio donde agarrarnos. Vale. Ahí hay varios agarres. También. Y por aquí también. Hay dos sitios, ¿no? Venga. Vamos por aquí a ver dónde vamos. Vale. Ahí puedes saltar, Lara. Sí. Vale. De ahí puedo llegar allí. Ah, para coger el tesoro. Claro que sí. Bien. Recordad, chicos, que esto no es una partida para conseguir todos los tesoros, ¿vale? Esto es una partida normal, pero si puedo conseguir los tesoros, pues míos son. Vale. Pero el problema es que ahora... ¿Me puedo saltar atrás y agarrarte? Sí. Tenía mis dudas. ¿Y ahora qué? Vale. Bien. Hemos vuelto sobre nuestros pasos. Allí. Vale. Bien, 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 bien. Vamos bien. ¿Eh? ¿Se ha ruido? ¿Qué lado, no? ¡Gresados que sois! Fuera. ¿Otro botiquín? No, si botiquín está en un huevo, ¿eh? En este juego. Vale. Aquí creo que solo hay que bajar por aquí, porque ahí no puedo hacer nada. A ver. Tengo que tirar por aquí. Vale. Sube. Vale. A ver. Cuidado aquí. Llego ahí de un salto... No lo tengo claro. Creo que sí. Creo que sí. A ver. Sí. Cuando salta y Lara estira la mano, directamente se agarra. Vale. ¿Y ahora qué? Tendré que tirar por allí... Digo yo, ¿no? A ver. Que jugué el juego hace ocho años. Ya ni me acuerdo de muchas cosas. A ver. Ahí hay algo. Espérate. Sí. Hay algo donde me puedo agarrar. Ah, no. Espérate, espérate. Que allí podía haber saltado allí. Creo que lo he hecho mal. A ver. Salta para atrás. A ver si te agarras a algún sitio. Ah, sí, sí. A la barra. Espacio, despacio, 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 Lara. Vale. Amigo, ahora sí puedo saltar ahí. Vale. Y ahora desde aquí... ¡Eh! Te he visto condenado. Te he visto. La habéis visto vosotros también, ¿a que sí? El tesorito. Con el rabío, el ojo. Te he visto. Mira cómo brillas ahí condenado. ¡No, Lara! No me hagas esas pirulas, tía. No me hagas esas pirulas, tío. Bueno, me toca repetir todas las ciencias, tío. Por suerte ya no lo conocemos, así que vamos a ir rápido. Saltamos ahí, saltamos ahí, saltamos allí. Esto es velocidad, ¿vale? Cuando ya no nos conocemos el camino. Vale. Y no hay enemigos, además. Bien. Te dejas caer, muy bien. Venga, venga, venga. Vale, ya casi estamos aquí. Claro, es que si me dejo caer ahí no se va a agarrar en esa barra. Hay que hacerlo así, no queda otra. Venga. Bien, muy bien, Lara, muy bien. Y no, hay que hacerlo como lo he hecho antes. Ahí tampoco se caería sobre esa otra barra. Con lo cual, la cagaríamos. Vamos, vamos bien, vamos bien. Mira, el tesorito condenado. El macho, dale esa vuelta. Quieta. Vale. Ahora, allí. Bien. Y ahora de aquí. A ese pivote que sobresale. Y de ahí, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Las pílulas, eso es. Venga, para atrás. Muy bien. A ver, ahí llegas, ¿no? Bien. Estupendo. Despacito, despacito. Me voy a dar con el techo, creo. Y no voy a llegar. Me parece que esto así no es, ¿eh? A ver. Hay que impulsarse así. Bien, 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 bien. Bien, bien. Y bien. Muy bien, Lara. Muy bien. Vale, punto control. Si nos pegamos un talgazo, empezamos desde aquí. Vale. No sé muy bien dónde estamos. Estamos en otra zona. Pero igual de fantástica y maravillosa. Joder, qué escenarios, tío. Mi nivel favorito del juego, ¿eh? Y tiene niveles muy guapos este juego, ¿eh? Vale, a ver. Puedo llegar allí. Sube. Más murciélagos. Pues ni uno voy a dejar vivo. Mira el condenado. Que mentira. Más murciélagos. Bien. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahí no tengo nada. Ah, sí, sí, tengo. Sí que tengo, sí, sí. Sí que tengo que no te había visto. Estupendo. Ahí no tengo bordillo por el cual trepar. Así que tiramos por aquí. Venga, chavales, que ya lo tenemos, ¿eh? Zona plataformera como ella sola, ¿eh? Vale. Aquí no hay enemigos, ¿no? Vale. Ahí parece que me puedo agarrar. Eres exaliente, ¿no? Bien. Allí llegas. Bien. Espacio. El abismo es grande, ¿eh? El talegazo puede ser épico, ¿eh? Si nos caemos. Estupendo. Vamos bien, vamos bien, chavales. Vale. Allí llegas, ¿no? Ah, talegazo. Claro, me he fiado porque Lara gira la cabeza como diciendo, me puedo agarrar ahí, pero no se agarra ahí. ¿Vale? Es lo que nos va a pasar más de una vez en el juego, que parece que tenemos claro el camino, pero hay amigos. No es por ahí. ¿Sabes? Ya veis que a nivel de enemigos y demás el juego realmente no es difícil. Es simplemente cómo seguir avanzando. O sea, la dificultad de estos Tomb Raider es más simplemente cómo seguir avanzando. para encontrar el camino. Por cierto, no me quité la luz. Vale. A ver. Antes... Claro. Lo que tenía que haber hecho es esto. Y no lanzarme allí. Y ahora ya de aquí me puedo balancear tranquilamente. No, ahí no me balanceo porque falta un trozo del suelo. Ahí me había pegado un talegazo. Eso es. Mejor así. Vale. Quiero ver dónde estoy. A ver, tenemos tesoro. No, tenemos vasijas falsas de estas. Que yo no sé si había algún logro o algo con las vasijas, pero la mitad me las estoy dejando ya sin patear. ¿Tenemos compañía? Sí, tenemos compañía. Este que es de los verdes, que es menos peligroso, si sale uno rojo... No, venga, se lo hacemos a este. ¡Pumpa! Y ahí tenemos un tesorito. Y el otro está por ahí rondando, ¿no? Vale. Fuera. Y me llevo el tesorito. Creo que hemos vuelto donde la estatua de Siva, ¿correcto? Sí. Hemos vuelto donde la estatua de Siva. Vale. Y... Vale. Con esto podemos... Con eso podemos bajar. Vale. ¿Cómo era? Había que colocar los espejos, pero... Ah, ya me acuerdo. Había que hacer peso aquí. Veis que al bajar el brazo ahora tenemos acceso a él, ¿vale? Pues... Vamos a ponerlo rápidamente porque no sé si duraba un tiempo. No me acuerdo. Vale. Tenía un cristal de estos. Venga. No, parece que no se va por tiempo. Venga, pues vamos a poner uno de los cristales. A ver. Ahí. Coloca. Vale. Y creo que ahora había que ponerlo otra vez en su posición original. Entonces, antes lo que he hecho es lanzarme sobre esta especie de báscula, pero ahora tengo que llegar a la otra, claro. Porque el peso ya lo he hecho. A ver. Ahí. 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 Vale. Como veis, el rayo de la estatuas de la mano derecha de Shiba va a parar como a ningún sitio. Pero abajo tenemos unas estatuas, recuerdo, que nos permiten poder redirigir el rayo. Hay que bajar de todas formas. Tenemos que ir al otro lado. Baja, 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 baja. A ver. Vale, el rayo, ahí le veis. Lo que hay que hacer ahora... ¡Eh! ¡Es un flagarto! Vale, fuera. Lo que hay que hacer era mover estas estatuas, que tienen como un abanico en la mano, fijaos. Y hacer que el rayo vaya para allá. Vale, pero a ver cómo era esto. Estas se mueven por el carril, que veis ahí. A ver si me deja pasar. Vale. Sí. Y tenemos que utilizar el carril central para colocarlas en su posición. Creo que eran los abanicos hacia afuera, eran ambas, ¿eh? Entonces, si yo, por ejemplo, te coloco, te traigo a ti para acá, cuando activemos el rayo de la otra, debería dar el rayo para allá. Vale. Suelta ahí un momento, Lara. Y colocamos esta estatua allí, para que el abanico refleje, el abanico que es de cristal también, refleje el rayo solar. A ver, creo que era así, ¿eh? Ahí está. ¿Lo veis? Da sobre el pedestal, y el pedestal manda el reflejo justo a la cabeza de Cali. Ahora nos hace falta hacer lo mismo, pero con el otro brazo. ¿Y el otro espejo que tenemos? A ver, creo que ahí, allí, nos decía que nos podemos... Ahí está, agarrar. Venga, subamos, subamos. Porque tenemos que hacer exactamente lo mismo, chicos. Vale, y aquí, ¿cómo era esto? Había una jaula... Porque este, creo que este brazo sí es por tiempo. A ver cómo era esto, es que ya no me acuerdo. Bueno, vamos, primero a mover la jaula. Este brazo me parece que sí que había que hacer algo con la jaula, para colocarla en un sitio. A ver, espera, vamos a soltar... Ahí. Vale, espérate. Vale, no. ¿Qué pasa? Que nos falta, amigo, que es que nos falta la otra... Claro, si esto fuera una báscula, ¿vale? Nos falta la otra plataforma. Y lo que queda es un... Ah, es una barra, hay que engancharse en la barra. Vale. Bueno, estoy viendo un tesoro ahí, pues lo voy a coger ahora mismo, claro. Ahí no lo voy a dejar. Muy bien. ¿Cuántos llevamos, chicos? 21 de 30. Nos faltaría el 9 para hacer el 100%, que no lo voy a hacer, porque no voy con guía. Voy un poco modo libre. Y no nos va a dar para coger... Vamos, no nos va a dar, ¿no? Que alguno se me va a pasar, seguro. Vale. Hay que llegar allí, donde teóricamente estaba el otro peso, la otra balanza, ¿no? La otra parte de la balanza, y colgarnos. Creo que era por aquí. Es que no lo recuerdo. A ver. Mira que tengo mi propia guía subida en el canal, porque esto es un rejugado, acordaros, ¿eh? Pero por no mirarlo... Ajá. Y ahora baja el brazo. Correcto. Y ahora tenemos que partir rápidamente hacia ahí. No sé si... Sí, suena como... Suena como un tiempo, ¿vale? Ah, bueno. Se baja. Vale, vale, ya sé lo que hay que hacer. Ya me acuerdo. Hay que volver a subir la plataforma. Bueno, hay que subir, sí, lo que es la parte de la balanza. Y rápidamente dejarnos caer y empujar la jaula debajo. Para que cuando caiga la balanza, no active que el brazo vuelva a su posición original. Vale. Mira, vamos primero a colocar la jaula. Para hacerlo esto de la forma más rápida. Que esté ahí bien pegada. Vale, ahí. Pero espérate. Vamos por aquí. Y la giramos. Vale, yo creo que ahí vale. Venga, subimos. Volvemos de nuevo al sitio este. Para volver a agarrarnos y repetir el proceso. Eso es. Venga, desde ahí nos vale. A moverse. Rápido, coge la A. Que te estoy a lo que la cojas. Empújala. Eso, la empujamos ahí debajo. Ahí mismo vale. Y ahora cuando intente bajar la balanza vais a ver que no puede. Venga. Vamos a esperar que pasen los segundos. Y ahora intenta bajar y... Clonk. No puede. Con lo cual ya tenemos el brazo colocado. Ahora solamente hay que ir hasta donde está el brazo y colocar el otro espejo. Que el brazo está allí. Eso es. Y puntito de control. Además colocamos el otro espejo. A ver. Sube. Otro espejo, el otro cristal, como lo queréis llamar. Y ahora que ya tenemos colocado esto. Pues ya simplemente con quitar la jaula valdría. ¿Sabes? Para que vuelva a su posición original. Déjate caer por aquí. No, vamos por el brazo mejor. Y así evitamos riesgos innecesarios. Ahora nos traemos la jaula para acá. Y el brazo volverá a su posición original. Ahí lo veis. ¿El brazo se está moviendo? Sí. Vale. Pues ya podemos bajar por aquí. Y colocar la otra estatua del abanico. Para que ya la estatua de Cali reciba los dos rayos. De la adhesiva. Vale. Eh... Esta. Ahí está. Fabuloso, amigos. Fabuloso. Fabuloso. Vale. Llegamos a otra cámara. ¡Qué chula, tío! A ver. Por aquí hay... Hay vasijas, pero no son de tesoro, ¿no? Vasijas de tesoro, nada. Vale. Esto tiene pinta de que está agredita y se rompe. Hay que tirar algo con peso. Por ejemplo... Esto. El mundo antiguo. Venga, salí para afuera. ¡Limañas! ¿Ya? A ver. ¿Qué tenemos ahí? ¡Ahí va! La madre que la parió el bicho. Fuera. Vale. Déjate caer. Ahí. Nos agarramos. Déjate caer y me agarro. Y déjate caer y me agarro también. Vale. Desciende, desciende. Bien. Vale. Tesoritos por aquí. No son vasijas de estas de forma de pez. Que no tienen nada. A ver qué más hay por aquí. Que estamos descubriendo algo muy tocho, chavales, ¿eh? Estamos descubriendo algo muy tocho. Vale. Ahí abajo, ¿qué hay? Un foso. Vale. Está claro que tenemos que abrir ahí. Eso que es una especie de puerta, tío. Ya veo de dónde proviene el mito de la fuerza sobrehumana de Thor. Bueno, cuando nos pongamos el guantelete, ahí lo veis. En esta zona que tiene esta runa, podemos usarlo para mover objetos muy pesados. Porque nos otorga una fuerza sobrehumana. Por cierto, ¿qué están mirando ahí? ¡Ah! Mira lo que está mirando. Fuera, fuera, fuera. ¿Ya? Vale. Pero, ¿y esto, tío? Si es una estatua de Thor, ¿no? Con el martillo. Mira, 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 mira. Con el martillo y todo. A ver, ¿qué hay aquí? Esto estaba aquí mucho antes que las ruinas de arriba. De nuevo, runas protonórticas. Hijo, tus tesoros, el gemelo de este guante, el cinturón Meginchor y el poderoso Mion Lir, los protegen los muertos para mantener controlada a Jormungandr. Pero el mapa ha sido destruido. Recientemente. Si uno de los guantes de Thor estaba aquí, ya no está. ¿Qué es esto? Nadia, veo tu objetivo y ya no soy tu marioneta. Richard James Croft. ¿Es cosa de mi padre? ¿R.J.C.? Extraño. Mi padre nunca usaba su segunda inicial en los monogramas para evitar confusiones con su padre. Ahí escondiste el artefacto, viejo zorro. ¿Y si pudiera volver al bote? Vale, tenemos que llegar aquí, ¿no? O sea, que el abuelo de Lara Croft estuvo aquí, ¿eh? Increíble, ¿eh? Vale, a ver. ¿Me puedo dejar caer por aquí? A ver. Sí. Ah, mira, ahí. El guante brilla, ¿vale? El guante es la mejor pista de zona en la que podemos interactuar. Vale, a ver. Esto se puede mover. A ver. ¿Cómo va esto? A ver. ¿Cómo era esto, tío? Ah, se puede mover, mira. Vale, pero me he quedado sin suelo. ¿Ahora cómo lo empujo? ¡Ey! Un tesorito ahí oculto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me lo llevo hasta allí? Allí hay algo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, un tesoro. Vale. Vale. Vale, a ver. ¿Por ahí puedo saltar? Vale. Sí. Parece que sí, ¿no? Ah, mira, mira, mira. Así se ilumina. Vale, te va marcando dónde tienes que... Qué chulo está, tío. ¿Y esto qué es? ¿Se aluno para qué? Ah, que se puede mover así también. Lo que pasa que... Cuidado que voy de espaldas y no veo, ¿eh? A ver si va a haber algún bicho o algo. No sé si... ¡Ey! Que me quedo sin espacio, ¿eh? Cuidado. Que me he quedado atascado ahora. A ver. ¿Puedo meterme por el hueco este aquí? Sí. Vamos a dar un poco de luz. Y ahora ya empujar. Vale. Pero ahora tengo que volver al otro lado. Bueno, puedo utilizar el gancho. Vale, pero espérate un momento. A ver. Si por aquí... Porque he visto un tesoro antes que ya no sé ni dónde está. ¿Dónde está el tesoro? Estaba elevado. Estaba arriba. En esta plataforma creo que era. Vale, hay que subir. Voy a utilizar el... El gancho este. Bueno, el gancho para llegar a la zona del centro. Vale. A ver. Eso. Vale. Estamos en el centro. Ahora. Puedo saltar ahí. Y... Tendré que subir. ¿O cómo va esto? A ver. Es que me he desorientado totalmente. Ya no sé dónde está el tesoro. A ver. Y no hay más que murciélagos puñeteros por aquí. Fuera todos. Vale. Vale. Vale, el objetivo... Vamos a poner. El objetivo es llevar el puente hasta ahí. Para poder irnos. Ah, amigo. El tesoro se lo tengo colocado, macho. De booty. Me llevo este tesorito. Y no sé si hay algo más para coger por ahí. A ver. Voy a mirar. Por aquí abajo hay algo. Vamos a hacer la puerta de salida. Ya no hay nada más. Eh. Allí hay otro tesoro. ¿Cómo llego ahí? Pues lanzándome allí. A lo loco. Pero me voy a pegar un talcazo. Ya no puedo, de hecho. Pues ese tesoro lo voy a tener que dejar. Puñeta, tío. Es que si me dejo caer ahí, no llego tampoco. Ese tesoro ya no lo puedo coger. Había que haberlo cogido desde el principio. Bueno, en todo caso, vamos a dejarnos caer por aquí. Dale. Dejate caer, dejate caer, dejate caer, dejate caer. Muy bien, Lara. Y ahora, esto lo podemos mover un pelín más. Ya para cuadrar el puente del todo, ¿no? Vale. Perfecto. Bien alineado. Vale. Suelta. Ahora le tenemos que volver a escalar. Muy bien. Pues aquí ya no hacemos nada, chicos. Vámonos. Como mola, como se ilumina el guante cuando pasa por la zona de las runas, ¿eh? Parece que no sigo siendo Thor. ¿Cómo se volverá a cargar? Sí, el guante ya prácticamente se carga. Uh, vale, 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 vale. Espérate. A ver, a lo mejor hay un tesoro por aquí abajo y no mirando. A ver. Ahí no hay nada. Aquí sería un lugar idóneo donde esconder el tesoro. Porque aquí mucha gente no mirará. A ver, ahí no hay nada. Nada por allí. Pues no, no hay nada. Pensé yo que iba a haber algo, pero no. Ah, pues sí, 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 sí. La recompensa es para el que busca, chavales. Vale. Bien. Venga. Subimos. Subimos. Vale. A ver, hay bichos por ahí, claro. Si los estoy oyendo. Fuera. Vale, tengo que saltar y rápidamente recoger cuerda. Vale. Espera. Eso es. Recogemos cuerda y ahora ya tengo que hacer un salto hacia atrás desde ahí. Mierda. Me queda muy corto. A repetir la operación. Venga, volvamos. Con un poquito de carrilla. Saltamos. Ahora sí, yo creo. Pero espérate. Vamos. Ahora. Perfecto. Vale. Y ahora no sé muy bien dónde voy a salir, pero ahí veo un sitio para engancharme. ¿Y ahora qué? Ah, que hay una barra ahí. No la había visto. Vale. Vale. Sube. Ah, que es una barra que baja. Ah, baja el nivel del agua. ¿Lo veis? Y se ha abierto de algo. Se ha abierto algo ahí. A ver. Se ha abierto esta compuerta, tío. Bueno, pues vamos a ver dónde nos lleva esto. Qué maravilla de nivel este de la costa de Tailandia. Es una puñetera maravilla. Qué diseño, chavales. El juego tiene sus cosas, ¿vale? Mira. Otro tesorito. Al final, ¿cuántos llevamos? Vamos a ver cuántos llevamos. 24. Me he dejado 6, nada más. El juego tiene sus cosas, ¿vale? La cámara a veces es una jodienda que no veas. Y Lara responde, pero hay que ser muy concreto para ciertos movimientos. Pero el juego tiene un diseño de niveles brutal, ¿eh? Imaginaos si le hacen un remake a este juego con mecánicas depuradas, actualizadas a día de hoy. Ah, estoy fuera ya. Claro, si es que ya nos tenemos que ir. ¿Dónde está nuestro barco, Lara? Nada. Allí. ¿Has encontrado algo? Había un mapa, pero mi padre lo destruyó. Bueno, está claro que de tal palota a la astilla. Lo hizo deliberadamente, para ocultar la información a Natla. Pero seguro que la copió. Y lo más importante, encontró el otro guante de todo. Justo ante tus ojos. Bueno, chicos, pues hemos terminado el nivel de la costa de Tailandia y nos vamos de nuevo a la mansión de Lara Croft. Porque resulta que el guante de Thor que nos falta está justo ahí, en la mansión, escondido en algún sitio. ¿Vale? Y aquí se nos presentan, bueno, pues los tres trajes que tenemos para elegir. Nada más, chicos, dejamos el capítulo aquí. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos. Mando un saludito. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.